y que en el fondo viene a dar a entender algo que a la gente le molesta mucho. Se podía. Nos criaron diciendo que no se podía. Que no se podía más pensiones, que no se podía mejores sueldos, que no se podía un sueldo mínimo mayor, que no se podía mayores beneficios, que no se podía tener educación pública, que no se podía tener una salud de mejor nivel, también pública. Siempre se nos ha dicho que no se puede. Toda la vida, yo diría que así, probablemente mucha gente va a coincidir conmigo, siendo un gobierno menor, se nos ha dicho que no se puede. Pero resulta que se podía. Se nos decía que no se podía cambiar la constitución. Hubo que salir a la calle, manifestarse, dejarla embarrada, y ser muy transversal en la exigencia de un nuevo trato, para que sí se pudiera discutir, para que sí se hubiera un acuerdo y un plebiscito. Ahora lo mismo, con el tema de la AFP, que no se puede, es un sistema que no se puede, y nos han dicho lo que han querido, y lo que decía yo la otra vez, lo podemos sentir hoy día. ¿En qué momento se instruccionó tanto todo, de que la opinión de la gente es insensata, es populista, es reflexiva, y hay que escuchar a los economistas, que son los que de verdad tienen la última palabra? A ellos hay que escucharlo. O sea, es tan perverso, estamos tan enfermos de este modelo, de que los economistas son los que tienen la verdad, y la gente no. La gente que distribuye a duras penas su propia situación financiera doméstica, no tiene la razón. Es irreflexiva. Quiere plata porque quiere plata nomás. Eso es lo que nos han dicho toda esta semana, todo este mes, toda la día. Siento que eso se terminó, se acabó, y por eso es que la medida de ayer, y vuelvo a poner el contexto, y creo que todo se relaciona con todo, es una medida que, si pudo haber sido oportuna en otro momento, ayer aparece como oportunista. Aunque sea contundente, y ojalá que efectivamente le llegue un montón de gente, y ojalá que no tenga letra chica, y ojalá que no se tire para atrás y que hoy día se aprueba en el Congreso lo que muchos esperan que se apruebe, digamos. Pero es una medida oportunista, y es una medida que viene de un gobierno al que no le cree la gente, y viene de un gobierno que te ha dicho en todos los tonos que nada se puede, que este es el máximo esfuerzo, lo escuchaba a Oviones, que le escuchaba tanto a tanta gente, decir desde muy temprano, esto es lo más que podemos hacer. No hay más plata. No podemos sacar más dinero de ningún otro lado. Mira tú, están saliendo las platas. Mira tú, la gente se manifiesta, salen más bonos, se suben los montos, se mejoran ciertas cosas. O sea, ¿por qué tenés que estar regateando con la gente? ¿Por qué no escuchás desde un comienzo? Las cosas...